Y también aquí en Jojutla, oh, también sería un incendio, afortunadamente este fue controlado por los bomberos. La noche de ayer, elementos de protección civil y bomberos de Jojutla, sofocaron oportunamente un incendio en un predio ubicado atrás del restaurante Santanita, cerca del hospital Ernesto Meana San Román. Afortunadamente, llegaron a tiempo los bomberos para detener este incendio y las autoridades están haciendo un llamado a la población para evitar quemar basura acerca de pastizales, así como tirar basura en terrenos baldíos, ya que se acumula, se reseca, con el calor se puede incendiar, así es que la recomendación es que no se haga este tipo de práctica indeseable. Estamos en temporada de calor, en temporada de incendios, así es que hay que tomar todos precauciones. Esto se puede salir de control en cualquier momento, de ahí la recomendación de las autoridades.